Suba Frankie, vayasita Alalalalalalala Alalalalalala Alalalalalalalala Bururururururara ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? Yo me pregunto caballero ¿Cómo está Miguel? Miguel, 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 Miguel ¿Cómo está Miguel? Se ha ido a la rumba buena Miguel ¿Cómo está Miguel? Y aquí yo vengo gozando ¿Cómo está Miguel? Con cita linda vengo inspirando guarachamos ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Para qué goce mi gente? ¿Cómo está Miguel? Miguel, 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 Miguel ¿Cómo está Miguel? Allá en la rumba sonando ¿Cómo está Miguel? Con la leyenda del manto ¿Cómo está Miguel? Ay pero rico mamacita ¿Cómo está Miguel? De pelo canto bien sabroso ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? Dice que fue para la 110 ¿Cómo está Miguel? Ay pero mira, pero mira como gozo con lo bailo ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? Bururú barara ¿Cómo está Miguel? Ay bururú barara ¿Cómo está Miguel? ¿Qué estás gozando con esta orqueta ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? Ven para que bailes ¿Cómo está Miguel? Ven para que goce Ey, ey Y dice Con la mano arriba Ey, 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 ey Guarrachando Oye que rico que está �니다 ¡Ey! けど Bururú barara ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? Yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto ¿Cómo está Miguel? Me está gozando mi rumba buena, caballero ¿Cómo está Miguel? Frank Ibaque y Cosita Rodríguez ¿Cómo está Miguel? El que me está curando de nuevo, otra vez, otra vez ¿Cómo está Miguel? Con las leyendas del mambo ¿Cómo está Miguel? Recordando al Santito Colón ¿Cómo está Miguel? Y al Maestro Rey, el Rey del Timbal ¿Cómo está Miguel? Dito puente que se escucha en el cielo, caballero Vaya gozando con Piregón de la rumba buena y con Barreto ¿Cómo está Miguel? Seguen todos los que se fueron, están gozando en el cielo ¿Cómo está Miguel? Esta noche estamos cantando, improvisando para ustedes, queridos hermanos La dicha que ustedes dejaron ¿Cómo está Miguel? Esta música es bonita, esta música tan chévere ¿Cómo está Miguel? La música que le gusta al pueblo, la música que le gusta al barrio ¿Cómo está Miguel? Ay, bururubarará Epa, arriba Hey, 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 hey Bururubarará ¿Cómo está Miguel? En el cielo Tito Puente ¿Cómo está Miguel? Y aquí en el barrio la leyenda del campo ¿Cómo está Miguel? Un saludito recordando al Santito Colón ¿Cómo está Miguel? Con que maestro siempre me curo y aprendo ¿Cómo está Miguel? Y esta noche, y esta noche con Frank y con Cita gozando ¿Cómo está Miguel? Barachando yo vengo, barachando yo vengo, improvisando yo vengo ¿Cómo está Miguel? Para mi gente del barrio ¿Cómo está Miguel? Yo le dedico mi song, mi song ¿Cómo está Miguel? Aquel chinito bailando ¿Cómo está Miguel? José Madera está dando el cue pa' la rumba ¿Cómo está Miguel? Ay, ¿cómo está mi Miguel? ¿Cómo está Miguel? Señoras y señores, y ahora con ustedes ¿Cómo está Miguel? En la trompeta, mi amigo, el único, Pete Nader Vaya pedro, pica, piedra ¡Gracias! 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 ¡Dale, Pedro! ¡Pónale la trompeta! ¡Ahí! Bueno mi gente, con ese coro todos ustedes Y dice ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Qué está gozando, barachando con la leyenda del mambo? ¿Cómo está Miguel? Vete conmigo pa' que goce, pa' que afinque ¿Cómo está Miguel? Yo te traigo un tumbaíto del barrio de Nueva York ¿Cómo está Miguel? Para que goce, para que baile ¿Cómo está Miguel? Oye mi gente, en esta casa sí que hay tremendo sabor ¿Cómo está Miguel? Mucho swing con la leyenda ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? Vuelvo y le pregunto otra vez ¿Cómo está Miguel? Ay, con mi rumba gozando ¿Cómo está Miguel? Esta noche yo me quedo en el barrio de Nueva York Guarachando ¿Cómo está Miguel? Díselo, Madera ¿Dónde se fue Miguel? ¿Cómo está Miguel? Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Si vieras Si vieras Como estoy desesperado Por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz De tu presencia Llamándome en mis noches Llamándome en mis noches y llorando Como un niño Ay, cariño Ay, cariño Tú sabes Que mi culpa es adorarte Con exceso Con exceso Con exceso Si es cierto Como dicen Que el pecado Tiene un precio Que caro estoy pagando Por quererte Ay, cariño Y Dios Y dicen Ahora Ecuador Patito y Burón Súbeme, Tito Maico Haznos recordar a Santito Colón Ahora Claro que sí Dame, dame Bien, Fuentes Y dicen Ay, cariño Ven Mi cariñito Pero, 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 pero Mírame Ay, cariño Ven Ven y dame, dame, dame Dame, dame Dame todo tu querer Ay, cariño Ven Ven, cosa rica de mi vida Pero, pero, pero Mírame Ay, cariño Ven Yo a ti te quiero Yo a ti te adoro Mi cariñito Ay, cariño Ven Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que te adoro Ay, cariño Ven Ven y dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame todo tu querer Ay, cariño Ven Ven Pero mira Pero dime cariñito Ven Ay, cariño Ven Estoy recordando la noche preciosa que tú y yo pasamos Agua Agua Y Oh, pero, pero, de mayo Oh, sí Oye, me, ya Óyeme ya Óyeme ya Belén Ahora sí, Luis Ahora sí Ay, sabrosona, ven Ven y sabrosona de mi vida, pero mira, ven Sabrosona, ven Yo a ti te quiero, yo a ti te adoro, mi sabrosona Sabrosona, ven Y dame, 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 dame todo tu querer Sabrosona, ven Pero que lindo, ay, que sabroso, mi cabrosona Sabrosona, ven Guarachando yo vengo, guarachando yo vengo cantando a ti Sabrosona, ven Recordando al maestro Tito Puente y al Santito Colón Sabrosona, ven Ven, mi cariñito, con ese coro sabroso Sabrosona, ven Sabrosona, guarachona, sabrosona, mira, gozadera Sabrosona, ven Yo a ti te quiero, yo a ti te adoro, mi sabrosona Sabrosona, ven Ven y dame, 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 dame Tranquilo, tío, tranquilo Sabrosona, ven Ay, cariñito de mi vida, pero, pero, mira, ven Sabrosona, ven Y dice Despacito Ay, cariñito de mi vida, pero, mira, ven Ay, cariñito de mi vida, pero, mira, ven Y de la mierda, ven Y de la mierda, ven Gracias.